Música Observe, critique y opine Nuestro correo terrenteria arroba libertas punto com punto mx La libertad de expresión Está en Entérese Con Teodoro Rentería Estamos platicando con representantes de esta Muy importante casa de estudios superiores en Morelos Euroamérica Y en México y en el mundo porque a fin de cuentas Exportan Y capacitan a gente De diferentes partes del mundo Y lo propio, importan Y exportan yo entiendo catedráticos Para tal efecto me acompaña aquí David Álvarez Uchef en esta Escuela de Gastronomía Euroamérica ¿Cómo estás David? Gracias por acompañarnos Hola Teodoro, muchas gracias y un saludo a tu auditorio Yo te voy a rogar, nos presentes Y presumas a quien te acompaña Nos acompaña hoy en la mesa de trabajo Gracias Teodoro Pues hoy tengo el gusto de presentarles A nuestro nuevo chef Repostero en Euroamérica El chef Cristian Foré Bienvenido chef Ya, sí, gracias Bien, y él viene a incluirse ¿De dónde? Él estuvo siendo el chef El chef Foré Fue ni nada más ni nada menos 18 años Chef repostero Del Hotel Ritz de París Y ahora pues viene a colaborar Con nosotros en Euroamérica Él de hecho Escribió el programa De repostería de Euroamérica Y hoy lo viene a implantar Bien, chef ¿Por qué su decisión de trasladarse De las ciudades más hermosas del mundo Y ahora trabajando en uno de los lugares Más prestigiados del mundo Como es el Ritz Trasladarse a Cuernavaca E incluirse en este caso a Euroamérica Por favor David Gracias chef ¿Por qué usted decidió dejar París Una de las más bellas ciudades del mundo O sea, el Ritz Que es una de las más grandes ciudades del mundo Para venir a trabajar en Euroamérica en México Parce que yo pienso Parce que yo pienso Haber hecho mi tiempo en Ritz Y pues como yo amo bien el Ritz Yo prefiero venir al Ritz Para poder dar La oportunidad del méxico La oportunidad de poder hacer el trabajo Que yo he hecho En las grandes casas Y poder dar también la oportunidad De bien trabajar David, por favor Sí, el chef dice que ya Pues ya dio muchos de sus años Al Ritz, a París Y pues ahora Quiere venir a compartir Sus conocimientos a México Y sobre todo a Euroamérica Quiere dejar un legado Siempre habla él De dejar su legado de años ¿Cuál es ese legado Que usted quiere dejar aquí En Euroamérica? ¿Qué encontrarán en el chef Cristian Foré Los chicos que puedan Aprovechar la repostería Que usted presenta? ¿Qué es que vous allez montrer A los estudiantes mexicanos Euroamérica De una pâtisserie Que vous representen? Él quiere enseñar Obviamente la repostería Gastronomía francesa Pero sobre todo Las técnicas Que se utilizan Allí en París En Francia Sobre todo Porque son técnicas Que no hay aquí en México Y eso es lo que es Muy valioso del señor Su gran experiencia Bien Observe Critique Y opine Nuestro correo Terrentería Arrobalibertas Punto com Punto MX La libertad De expresión Está en Entérese Con Teodoro Rentería Arrobalibertas Arrobalibertas Castarti